Para la gente que va regresando del break, por favor, vayan descargando esta máquina virtual, de la página LACNIC, por favor, va a ser necesaria para el taller. Gracias. Bueno, vamos a continuar, vamos a platicar un poquito más lo que es Joule, lo que es la herramienta, la herramienta que hemos diseñado en México en los últimos 3, 4 años. Joule es una implementación para Linux, de una implementación, implementa el protocolo SIT, implementa el protocolo NATSIS 4, soporta versiones de kernel de la 3.2 en adelante, las distribuciones de Linux más modernas, las actuales, generalmente soportan la versión 4, 4.9, por ahí 4.4.9, entonces normalmente es muy probable que su versión de Linux que tengan ustedes instalando, la favorita, ya tenga soporte para esta versión de kernel. Joule es de completamente libre uso y de código abierto, es decir, ustedes lo pueden bajar, lo pueden probar, lo pueden instalar en producción, sin ningún costo. Y si están interesados, tienen la duda, pueden consultar también el código fuente, el código está disponible en Git, está desarrollado en C y ustedes pueden modificarlo si lo desean. Hemos tenido personas que han descargado Joule, lo han empezado a utilizar, de repente uno dice, oye, sabes qué, jala muy bien, me gustó, pero necesitaba este detallito, bajé el código fuente, lo entendí, lo modifiqué, aquí les va el parche por si les interesa y así hemos recibido unas tres o cuatro aportaciones de gentes externas que con mucho gusto hemos aceptado esas modificaciones, obviamente las hemos validado y al encontrar que están bien, las hemos incorporado al código fuente. Entonces, para ver la documentación completa, para ver los ejemplos, para ver todo lo que voy a platicar hoy, para descargar el código fuente, para descargar los releases o las versiones para producción, lo pueden hacer en la página oficial en Joule.mx. Vamos a empezar a hablar de cómo se instala Joule. Joule está formado por dos componentes. Una es, son módulos a nivel de kernel, que son los que realmente realizan toda la traducción, toda la traducción de paquetes, todo el intercambio de IPs. Se hace a nivel de kernel, por lo cual lo hace que Joule sea muy rápido. Además de estar escrito en C, también nos ayuda a que sea muy buen performance. Pero también tiene un par de aplicaciones a nivel de la capa de usuario, que se utilizan para configurar y administrar Joule. En este ejemplo vamos a ver cómo se instala en Debian 9. Elegí Debian porque es la versión de Linux que a mí me gusta. Pero realmente pueden instalar Joule en prácticamente cualquier distribución de Linux que ustedes prefieran. En la página oficial pueden ver ejemplos de cómo se instala en OpenSUSE, en CentOS, en Ubuntu, en Alpine, en Large Linux, en OpenWRT. Incluso tenemos por ahí cómo se instala en un Raspberry Pi. Por ahí a alguien se le ocurrió instalar en un Raspberry Pi. Nos pasó la receta y la tenemos publicada en el sitio oficial de Joule. Esto quiere decir que no puede ejecutarse en otras distribuciones de Linux, porque realmente lo más importante es el kernel, pero es lo que tenemos en la documentación. Si ustedes quieren instalarlo en alguna otra distribución que no está listada o no está en la documentación, básicamente sería encontrar los comandos equivalentes para instalar las dependencias que es lo que cambia. Compilar Joule e instalarlo es básicamente igual en cualquier versión de Linux. Lo que cambia es la parte de instalar las dependencias. El primer paso para instalar es simplemente validar que tenemos la versión correcta de kernel, la versión soportada. Eso se puede hacer con uname-r. En este caso tienen la versión 4.9.0-8AMD64. Está soportada. Se bajan los build essentials o básicamente es el compilador, el compilador DC. Se bajan los encabezados o los headers del kernel de Linux. Es muy importante que se baje exactamente la misma versión de kernel que se está corriendo, porque si no, por ahí va a marcar error de compilación. Se bajan algunas dependencias como lib nlg nl3. Y la parte de desarrollo de IP tables. Una vez instaladas todas esas dependencias, se descarga el código, ya sea que se descargue directamente de GitHub, como está en el ejemplo, o se puede descargar de la página oficial de Joule. Se descomprime con un TAR. Y después para compilar e instalar tenemos dos opciones. Entonces, podemos compilar con DKMS o podemos compilar con KBuild. La única diferencia es que si ustedes actualizan la versión de kernel de Linux de su servidor, tienen que recompilar Joule a esa nueva versión de kernel. Si ustedes instalan con KBuild o a mano, tienen que recompilar a mano otra vez. Y si ustedes compilan con DKMS, DKMS se encarga de recompilar por ustedes. Entonces, una es, ustedes que están al pendiente de tener que recompilar cada que actualizan la versión del kernel. Y la otra, el DKMS se les hace a la chamba por ustedes. Soportamos ambas porque hay distribuciones de Linux que no cuentan con DKMS. Vamos a ver un ejemplo de cómo se instala. En este caso es continuo de Debian 9. Se utiliza app de get install. Aquí en este ejemplo, instalo todas las dependencias en una sola línea de comando, a diferencia de la filmina que estaba paso por paso, pero es completamente equivalente. En este caso utilizamos la cuestión de los headers, las dependencias de NIP-NL, de IP-tables, y el TAR. Aquí está bajando todas las dependencias de los repositores oficiales de Debian, que es el compilador, los headers, las dependencias de código. Y una vez terminada de descargar todo el código, empieza la instalación. Una vez terminada la instalación, lo que hay que hacer es descargar el código de Joule. Lo pueden hacer directamente de GitHub o de la página oficial de Joule. En este caso estamos bajando la versión 4.0, que hasta hace unas semanas será la última versión. Ahorita llegamos en la 4.0.1, si la memoria no me falla. Se descomprime contar. Y en este ejemplo lo estamos instalando con CapBuild, que simplemente es un punto Configure. se le da Make. El Make lo que hace es compilar todo el código fuente. Aquí se lleva un poquito de tiempo. Y una vez que se termina de compilar, todo el código fuente se le da un Make install para hacer la instalación. Como les comento, lo más importante es el kernel, no tanto la distribución de Linux. Los comandos pueden variar un poquito de distribución a distribución, pero lo más importante es que el kernel sea soportado. De la 3.2 en adelante. Ahora simplemente se le da un Make install. Y eso es todo. Julia se encuentra instalado en el equipo. Para el taller, toda la teoría que he estado platicando y que vamos a seguir viendo poco a poco durante el taller, me gusta intercalarlas con prácticas. Las prácticas las hacemos con un simulador, lo cual está instalado en una máquina virtual que pueden descargar de esta dirección y pueden correr con VirtualBox. Entonces, por favor, todas las personas que quieran realizar las prácticas, descarguen esta máquina virtual y la importan en VirtualBox. Las prácticas las prácticas las prácticas las prácticas. Muchas gracias. 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 En Documents, prácticas, ahí se encuentran las maquetas ya pre-hechas para poder realizar la práctica. La primera práctica a realizar es una red muy parecida a la que estábamos viendo en la teoría. Una red de IPv6 a la izquierda, una red de IPv4 a la derecha, con un traductor o un Joule en medio para hacer la traducción entre ambas redes. Entonces, pueden empezar con la práctica, por favor, para empezar a realizarla. Voy a regresar a esta filmina para las personas que no han alcanzado una copia del URL y descargar nada para que quinectrital. ¿Hay una pregunta? ¿Qué reacción de IPv4 debe utilizar con la que yo tengo? ¿Te marca algún error? ¿Qué versión de VirtualBox debemos de usar? Porque el que yo tengo, que es el mismo que nos recomendó LACNIC, el mouse no baja básicamente. Aunque le des clic en la pantalla y que empiece la captura de mouse. Sí. O sea, se queda como a la mitad de la pantalla y no baja más. Yo realmente lo probé con la última versión de VirtualBox que estaba disponible en la página de hace apenas un par de meses. No recuerdo exactamente qué versión de VirtualBox era. Sin embargo, no había tenido problemas con esta cuestión. Si quieres, ahorita voy a ver si puedo encontrar algún detalle con esa cuestión. ¿Cuál es la aplicación que hay que usar para abrir la práctica? Ah, ok. ¿La parte de los PDFs o la parte de…? No, la aplicación, la parte de los… Ok. Ya no corrió la animación. Si te vas a la parte de abajo… Bueno, está. Core, el botón verde. El círculo verde por ahí. Sí, ya está. Sí. Sí, perfecto. Sí, pueden descargar la máquina virtual sin ningún problema. ¿Hay una pregunta ahí al fondo? ¿No? ¿Sí? Ok. 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 Si ustedes saben el PDF, obviamente está mucho más explicado en el PDF, pero esos son los comandos más importantes de la práctica, para que no tengan que estar switchando entre uno y otro. Ok. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Yında. G странos. Gracias. doble clic sobre Joule y corre los comandos que están en pantalla eso es para configurar Joule y después ya puedes probar con pings para ver que de una máquina de 6 puedes llegar a 4 y viceversa ¿perdón? ¿a qué parte? al laboratorio que usted quiere ok, te recomiendo que le des control derecho y al mismo tiempo F ok, enter para que se vea esto y puedes cerrar esto de aquí para que no estorben entonces aquí en capturar se le da clic aquí en la parte de abajo en el file manager en documentos los documentos prácticas ahí el primer pdf práctica 1-sit.pdf y aquí está toda la información de la práctica de cómo se realiza y también como las instrucciones están un poquito más abajo son dos hojas aunque ahí nomás aparece un solo scroll hay que darle clic aquí abajo o con pitch down no nos sale con pitch down si no, dale clic en esta flecha negra para la siguiente página es toda la información de cómo correr el laboratorio y otra vez en los cuadritos de la esquina para correr el simulador en el verde en file open en la raíz aquí dice la raíz hay que seleccionar ahí para vamos a darle slash root para que se oye hasta el enter a ver entra si se cambia el directorio ok en documents prácticas ahí sí se puede seleccionar la primera y ya se abre la maqueta entonces ya nomás se ejecuta con el el botón verde para ejecutar para iniciar la simulación ok y ya se le da doble clic en en Joule para empezar a configurar que son los comandos que están en pantalla y que también están en el PDF ya una vez configurado se podrán hacer pings entre las máquinas y se deben de poder ver ¿sí? hay que abrir el file manager en documents en prácticas ahí está la primera práctica práctica1-zip.pdf es el siguiente archivo no, el siguiente archivo en el PDF ahí se mero ahí está toda la información de la práctica son un par de hojas si no se ve la segunda hoja hay que darle aquí en el botón la flechita negra que está mero abajo ahí está y ahora para correr el simulador lo que hay que hacer es darle clic ahí otra vez a la izquierda abajo en core dale te recomiendo que le des control control derecho acá ahí ¿dónde está? nunca he visto un teclado como este para hacerlo full screen para que no te salga este scroll porque no ves la parte de arriba a ver dale en a caray a ver ¿dónde está en dispositivos a cámara arriba en la barrita de VirtualBox si no viene un full screen por ahí modo de pantalla completa sí, ahí está capturar y así ya no tienes el scroll entonces le hacen file open te vas hasta la raíz en root es el último carpeta de la segunda columna documents prácticas y ahí si abre la primera práctica con doble clic esa ya es la maqueta entonces ya nada más le das en el verde en el botón verde para iniciar la simulación y puedes darle doble clic sobre el nodo del medio el de de Yul y ya puedes empezar a configurar sino como que todas las instrucciones están en el pdf ¿sí? yo estoy en la puerta de poner el W para descargar el Yul ah, no, ya está instalado el Yul ya está instalado en las máquinas virtuales no tiene que bajarlo ni compilarlo te vas siguiendo paso a paso sí, sí ok si le puedo dar control F para que para que la pantalla completa y sea más sencillo si quieres cerrar esos dos mensajes que no para que no meta ruido entonces en la parte de aquí de abajo del verde en capturar en la parte del botón verde ok si quito ahí se puso en file manager en documents prácticas prácticas el segundo archivo práctica1 guion cid punto pdf ahí está todas las instrucciones de cómo realizar la práctica y para correr el simulador otra vez es en el botón verde y aquí en core se da file open te vas hasta la raíz en esta primera parte hasta el número arriba y luego en root que es el último de la segunda columna en root no en root en documents prácticas en la práctica 1 la que está mero arriba con doble clic esta ya es la maqueta entonces ya nada más le das con el botón verde arrancar la simulación y ya puedes darle doble clic sobre el nodo central que es el Joule y ahí puedes ya empezar a configurar que es lo que está en la pantalla y ya una vez que esté configurado se pueden realizar pings entre las máquinas para ver que esté funcionando si no como que toda la información sigue estando en el pdf ahí viene paso por paso que es lo que hay que hacer de nada que es lo que hay que hacer que es lo que hay que hacer ahorita la idea del simulador pues se salgo un poquito es muy similar muy similar ¿es diferente? ¿es diferente? pero está basado en máquinas virtuales no no es una sola máquina virtual con diferentes ninespaces es una sola máquina Gracias. ¿Dónde está haciendo el ping? ¿Y dónde configuraste eso? No, es en Joule. Es en el nodo central. Si no, configuraste el traductor en esta máquina. Hay que traducirlo en este que está en medio de todas. Si detienes la simulación y la vas a arrancar, se borra todo. Es como si no hubiese escrito nada. Si detienes la simulación y vuelves a arrancar, se borra lo que tenías antes. ¿Tienes problema con eso? Yo acabo de hacer eso. Se le da ahí en S, en File Manager. En Documents. Prácticas. Es el segundo archivo, el de práctica 1-pdf. Digo .pdf exactamente. Ahí está toda la información de la práctica, todos los pasos que hay que realizar. Y para correr el simulador, es otra vez dándole aquí en el botón izquierdo abajo, el verde. En Core. Ahí está abierto. Ok. Entonces, en Open. Te vas hasta la raíz. En Root. Documents. Prácticas. Y la práctica 1. Open. Ahí nada más le dan el botón verde para iniciar la simulación. Y si le das doble clic al nodo central de Joule, ahí ya puedes empezar a configurar. Eso de ahí. Eso de ahí. Exactamente. De nada. Si no, como que toda la información está en el pdf. Una vez terminado de configurar, ya deberías de poder este… En ese pdf. Ajá. En ese pdf está toda la información. Son dos hojas. Nada más porque si de repente se ve como que es una. Pero si le das scroll más abajo, son dos hojas. Creo que dale page down o la flechita rojo negra que está en la parte de abajo. Sí. Ahí está toda la información de todo el show. ¿Puedo preguntar algo? Claro, claro. Por supuesto. Esta partida. El primer año. Ajá. Yo no estuve esta mañana. Ah, ok. Por eso puede ser este perdido. Ok. Sí. ¿Es el traductor externo? Creo que existe un traductor externo. Lo que se hace es, es el traductor que está en medio de las dos redes. Sí. Que está escuchando en ambos lados. Tú estás definiendo esta red de seis, cuál va a ser su nombre en cuatro. Como si fuera su alias. Ajá. Y esta red de cuatro, cuál va a ser su alias en seis. Y es lo que defines en esa tablita. Sí. Entonces, lo que tú estás definiendo con los comandos es, esta red de seis, ¿Cómo se va a llamar en cuatro? Sí. No. Hasta ahí estoy entendiendo. Ok. No. Acá está el líneo nomás. El dos mil uno debe ocho. Ajá. El seis dos puntos, el punto ciento veinte. Ajá. Que no sacan cuatro. Sí. Es esta red de la izquierda. Ah, no. Ahí está, ahí está. Ah, no. Ahí está, ahí está. Ah, no. Ah, no. Es la red de la izquierda, db1, db8, seis. Sí. Ajá. Acá tenemos el otro cuatro. Es, es que a la red de cuatro le estás poniendo este alias, por así decirlo. Entonces, cuando tú quieres conectarte de A a X. Sí. Le mandas el ping a dos mil uno db8, cuatro. Que lo va a traducir a la ciento noventa y dos cero dos. Viendo de acá hasta acá. Ajá. Porque tú no puedes decirle ping a esta máquina de cuatro, porque son diferentes versiones. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, lo que dices, le voy a mandar un ping, pero a la dos mil uno db8, cuatro. Sí. Sí, sí, sí. Y el traductor lo va a cambiar, este db8, cuatro, por la ciento noventa y dos. Y ahora sí va a poder llegar. Ya, correcto. Ahí está. Ajá. 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 es que ese es para la contraria. letra cuando de 4, es para lo contrario. Cuando 4 se quiere comunicar con 6, va a utilizar este renglón de abajo. Ajá. Entonces va a ser un ping a las ciento noventa y ocho cincuenta y uno, cien, ocho. Para llegar a este d6. Porque este de 4 lo va a traducir a este de 6. La traducción se hace de ambos lados. La 2009 de V86 es esta de acá de la izquierda y este es su alias en 4. Entonces, cuando esta, la 192, se quiere comunicar con alguna de estas de acá, va a utilizar este alias, la 198. ¿Este alias es una norma? Tú lo defines, dependiendo de qué bloques de IP tienes. Depende de ti, qué bloques tienes, son los que asignas. Sí, pero no son, o sea, cualquier dirección IP puede ser. Cualquier, ah, ya está. O sea, lo que tengas asignado. Sí, sí, sí. No puede ser, porque antes me he perdido porque no las veías. Sí, sí. ¿Cómo, perdón? Debo salir a su rumbo. Yo lo he adoptado, por ejemplo, directamente al punto 6, que es aquí mismo. Pero, no, no, esa es la Joule. Esa es la máquina central. Los pins son desde las otras máquinas. Entonces, ¿puede cerrar ese? O minimizar. O minimizar, sí. Y desde esta máquina se debería de poder llegar a la 4, utilizando el alias definido. Entonces, desde ahí se le da ping a la 2001. Sí, es que está en español. Debe 8.4. Debe 8.4. Debe 8.4. Y debe ser la A. Exactamente. Y debería poder llegar. Por ahí hay un detallito con el traductor. No se ha llegado. Debe haber un detalle con el traductor, que no está bien configurado. Y está mandando a la 6. No, es que es la 6. Esta es esta máquina. Digo, por ahí hay un detallito con el traductor. No, con el Joule, con el central. Debe haber un detalle. O está otra dirección configurada, o hubo algún problema. ¿Qué es el display? ¿Aquí? No, pues se ve bien. Tenemos poco tiempo. Entonces, vamos a continuar. Esta es una animación de la solución. Siempre se ejecuta la simulación. Se le da doble clic sobre el nodo central, que es Joule. Y lo que vamos a hacer es configurar el sit utilizando la línea de comando. En este caso se llama Joule sit instance add, para crear una nueva instancia de Joule. Se agrega la primera renglón de la tablita de EAMT, la tablita de EAMT, perdón. Con sit, Joule sit EAMT add. Y podemos agregar la segunda línea de la tablita de EAMT con el mismo comando. Si queremos ver lo que está configurado, simplemente se le da Joule sit EAMT display. Y les muestra qué es lo que se está configurado en Joule. Ya con el Joule configurado, nos podemos ir al primer nodo de 6, dándole doble clic. Y debemos poder llegar a hacer un ping a el nodo superior de 4. En este caso utilizando 2001DB8.4A, que fue lo que definimos en la tabla, para que el traductor lo pueda cambiar. Y desde 4, podemos llegar a 6, utilizando el bloque de IPv6 que le definimos a la red de 6. El bloque de IPv4 que le definimos a la red de 6. Si se fijan, tanto 6 como 4 pueden llegar al otro lado sin ningún problema, utilizando el traductor. Entonces, si tradicional y si TAM, ¿soluciona el problema de coexistencia? Si lo hace. ¿Por qué? Porque dispositivos conectados en 4 se pueden comunicar con dispositivos de 6 y viceversa. ¿Soluciona el problema de agotamiento de IPv4? No, porque para cada IPv6 se necesita un IPv4. Y justamente el problema que tenemos es que ya no hay direcciones IPv4 para repartir. La solución a este problema es NATIS 4. NATIS 4 realmente es una combinación de un NAT tradicional y un SIT. Recordando un poquito rápido, me voy un poquito rápido a la cuestión del NAT. Es un NAT normal que se utiliza tradicionalmente, un NAT 4.4. Una red privada a la izquierda, una red pública a la derecha. Y lo que va a hacer el NAT, que está a la mitad, es voy a enmascarar a todos los nodos que están detrás de mí poniendo mi propia dirección. De esta manera, cuando A se quiere comunicar con W y viene el paquete, el traductor lo que va a hacer es quitar la IP origen y va a poner su propia IP en el paquete para que llegue hasta W. Y cuando venga de regreso el mensaje, va a responder a A y eso tiene que tener en su memoria. Tiene que saber quién fue el que inició la comunicación para poder regresar el paquete. De esta manera, la red interna puede ver a todos los nodos de la red externa. Sin embargo, la red externa piensa que está hablando con una sola máquina, que es el NAT, que está enmascarando a todos los nodos internos. Ahora, es importante notar que cuando se pasa a través de un NAT, no solamente cambia los puertos, digo, perdón, las IPs también cambian los puertos. Entonces, cuando un paquete pasa a través del NAT, no solamente cambia la IP origen, también cambia el puerto origen. Es una importante diferencia con SIT normal. Ahora sí, un NAT64, que al comentar es como combinar un NAT con un SIT. Tenemos nuestras redes, la red de 6 a la izquierda, la red de 4 a la derecha. Y lo que va a hacer el NAT es, voy a enmascarar a todos mis nodos que están detrás de mí, todos los nodos de 6, los voy a enmascarar con mi propia dirección IPv4. De esta manera, cuando viene el paquete de A hacia W, lo que va a hacer es, en el destino, quitar el prefijo 64FF9B, para que pueda llegar el paquete hasta W, y cuando venga de regreso, lo va a mandar de regreso a la máquina original que mandó el mensaje. Si se fijan, es un NAT combinado con un traductor. De esta manera, todos los nodos de 6 piensan que están hablando con otros nodos de 6, y los nodos de 4 piensan que están hablando con una sola máquina de IPv4. Diferencias entre SID y NATSIS 4. SID no guarda estado, es decir, es completamente stale-less, lo cual lo hace que es muy fácil escalar, simplemente se ponen más cajas en paralelo. NATSIS 4 es stale-full, mantiene un estado, tiene que guardar un estado. Escalarlo es un poquito más complicado, si se puede hacer. Mismo Joule, si revisan la página oficial de Joule, tenemos un pequeño demonio que sincroniza las sesiones entre diferentes Joule para poder tener alta disponibilidad. Si uno se cae, los demás pueden seguir respondiendo sin ningún problema. Se compartan la sesión de memoria para poder saber quién inició la comunicación. SID es transparente, todos los nodos se pueden ver entre sí sin ningún problema. NATSIS 4 no lo es. Todos los nodos pueden ver solamente el traductor, los nodos externos. SID es de uno a uno, es decir, por cada IPv6 se necesita un IPv4. NATSIS 4 no es así. Una misma dirección IPv4 puede ser compartida por muchas direcciones IPv6. Vamos a ver la práctica 2. Es muy similar a la primera práctica. La única diferencia es que en lugar de configurar un SID, vamos a configurar un NATSIS 4. Los comandos son muy similares. A diferencia de SID, EAM, aquí no hay una tabla. NATSIS 4 simplemente se configura definiendo un prefijo. Y lo pueden utilizar con el comando JOOL. A diferencia de la anterior que era JOOL SID. Entonces, por favor, pueden empezar con la página, con la página, perdón, con la práctica 2. En cualquier día que tengan, me pueden llamar. Pueblo, ¿quién es eso? Bueno. 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 Correcto. Gracias. 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 A ver que me va a brincar un par y me va a quedar más con esta y otra más. Pero no, si no, no vamos a calcular. Sí, pero usted queda media hora. Mira. No, yo creo que se queden con la idea. Gracias. Y no creo que hagan esta y por lo menos la de 4.6.4 es la otra. Y hago con eso. Sí, porque sin DC es un caso ya muy especial. Y no traigo práctica, parece, como quieras. La otra práctica era de N64. Sí, pero bueno, eso... Yo de que me quiero brincar. O sea, esa sí que la quieres hacer. No, la quiero brincar. Pero sí que vas a poner por lo menos la diapositiva. Sí, la voy a poner. Sí, la solución. Te voy a enseñar a mí. Voy a aprovecharlo. De N64. Que antes mire tus diapositivas y me di cuenta de algo. A ver dónde lo tengo yo esto. En la presentación que me salteo yo hoy. Creo que está ahí. Ah, te lo está mostrando bien y lo tenías en 16.9. ¿Sabes que nos hicieron cambiar el formato de todas las presentaciones porque nos metían en 16.9? Y tú lo estás haciendo sin darnos cuenta. A mí no me dijeron, bueno, no me enteré. Pero es que en el comité del FPL, a los 24 ponentes, me hicieron pedirles las presentaciones cambiadas. Ah, ups. Y resulta que sí que se fue. No, pues, tal vez en el streaming se ve cortado, no sé. Ah, quizás fue por eso, no sé. Pero nos sorprendió que no tuviesen el 16.9 ya. No, la respuesta es en 19.9. Sí. Claro. Me acabo de dar cuenta. Eché la vista y digo, eso no es 4C. No, no, no es 4C. Es 19. A ver. ¿Tú dirías que tengo una diapositiva? Sí, aquí está. Mira, creo que en la diapositiva que tú tienes, la voy a abrir. No voy a abrir la diapositiva, es JMAG. Ah, no, es que está en el tutorial. Pero ¿cuál es la diferencia? Digo, la conozco de memoria. Lo voy a enseñar, es que no me acuerdo, lo he visto mañana y ahora no me acuerdo. Pero vi como que te faltaba algo que creo que puede ser interesante que lo agregues. TNS, 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 TNS. TNS, 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 TNS Esto no hace falta porque es por defecto, por defecto es no, pero esto es muy importante. Esto es muy importante porque si no, el espacio de, por ejemplo, el prefijo de documentación o espacios que no están permitidos, etc., nos está traduciendo también. Sí, digo, lo tengo nada más por una cuestión del laboratorio, pero sí, tiene que ser en producción, debería ser. Es importante porque esto, si no se lo dices, en producción lo van a poner mal y les va a faltar. Y se van a volver locos para encontrar eso. Claro, sí, lo voy a cambiar para las futuras. Parece que son tonterías, pero como yo lo tengo bastante machacado ya. Claro, no, y te has apagado con eso. Hay más optimizaciones posibles. No, claro, de hecho, por eso dejé como opciones, o sea, aquí otras cuestiones. Bueno, vamos a continuar, porque andamos cortos de tiempo. Vamos a ver la solución. Es muy similar a lo que es JouleSit. Simplemente para configurar, se le da JouleInstanceAddFilterPol6 y se le pasa el prefijo. Este es el prefijo que se le llama bien conocido para esas cuestiones de NAT64. Y ya con eso debemos poder hacer un ping desde la máquina de 6, poder llegar a la máquina de IPv4 simplemente agregando el prefijo bien conocido. ¿Ok? Si se le fijan, es más sencillo que JouleSit. Ya a diferencia de con JouleSit, que es el comando JouleSit, aquí se usó el comando simplemente Joule. Entonces, NAT64. ¿Solución del problema de coexistencia? Así es, porque 4 y 6 pueden convivir. ¿Solución del problema de agotamiento? También, porque una o pocas direcciones IPv4 pueden ser compartidas por muchas direcciones IPv6. Entonces, NAT64 es la solución óptima. Pues no. NAT64 tiene algunos detalles, como por ejemplo, ustedes no pueden decirle a un usuario, oye, cada que te quieras conectar a una máquina de IPv4, utiliza este prefijo bien conocido. Aquí lo que utiliza son nombres de dominio. Los nombres de dominio son identificaciones de internet, son fáciles de recordar, y se utilizan para ser más descriptivos en el servicio o empresa que están representando. ¿Cómo funciona con DNS? Ustedes lo deben de saber. Cuando una máquina quiere tener acceso a un servicio, a una página web como JouleMX, le pregunta su DNS, y el DNS le responde, JouleMX es esta dirección IPv. Y ya con eso, la máquina se puede conectar al servidor. DNS64 lo que hace es enmascarar el DNS real. Se da de alta, como si fuera el DNS de las máquinas. Pero lo que hace en realidad es, cuando recibe una petición por una dirección IP, la manda al DNS real. Y cuando recibe la respuesta, si la dirección es una IPv4, lo que va a hacer es agregar el prefijo. Y ya con este prefijo, pasa a través del NAT64 y puede llegar a la página. Si se fijan, el DNS64 está engañando a la máquina, haciéndole creer que la dirección a la que quiere llegar es una dirección IPv6, cuando realmente está en 4. ¿Se fijan cómo hizo ese cambio de 4 a 6 para agarrar el prefijo bien conocido? Que es el mismo prefijo que tiene el NAT64 para poder traducir. De esta manera lo hace transparente para el usuario. El usuario simplemente pone www.jouleMX y va a llegar a la red de 4 sin darse cuenta que pasó a través de un traductor. Joule no implementa DNS64, sin embargo, Bind sí lo hace. También es un proyecto de código abierto. Y básicamente lo que hay que asegurarse es que está escuchando un IPv6, que algunas versiones de Bind no lo hacía. Y con la sentencia DNS64 se define el prefijo que va a estar agregando a las respuestas. NAS64, en la vida real, como se supone que debe funcionar, es que, por ejemplo, en la red del ISP, todo está en 6, completamente en 6. En los hogares se da IPv6. Y si una máquina se quiere conectar a un servicio en 6, pasa directamente sin ningún problema. Sin embargo, si quiere tener acceso a un servicio que se encuentra solamente en 4, lo va a hacer a través de un NAS64. La práctica 3, se las voy a dejar de tarea, se las llevan de tarea a casa, pero básicamente es configurar un NAS64 y configurar un DNS64. Vamos a ver cómo quiera la solución, para que no se queden con la duda. En el simulador te doy un poquito de la interfaz de cómo configurar el Bind. Simplemente lo que se hace es se agrega la instrucción forwarders para indicar cuál es el servidor DNS real que va a estar respondiendo por las peticiones. Se agrega que escuche en IPv6 en qué tarjeta va a estar escuchando o en qué IP y se agrega la sentencia DNS64 con el prefijo. En este caso se le da apply, apply en el simulador. Y al momento de ejecutar el simulador y configurar Joule, simplemente se configura como NAS64 utilizando exactamente el mismo prefijo y no puede llegar sin ningún problema a pesar de estar en 4. Y si pueden dar el ping a www.example.com también puede llegar. ¿Ok? Entonces, NAS64 con DNS64 soluciona el problema de consistencia, lo hace. Soluciona el problema de agotamiento, también lo hace. Entonces, NAS64 y DNS64 es la solución óptima. No precisamente, hay algunos detalles todavía que resolver, como es el caso de que dispositivos o aplicaciones muy viejitas que no soportan IPv6 no van a poder operar en un modo de solamente IPv6 o IPv6 only. Desventajas de NAS64, dispositivos antiguos, aplicaciones legadas que no soportan IPv6 o aplicaciones que tienen literales, es decir, que tienen direcciones IPv4 en su código, incrustadas o hardcodeadas. Como es una edición IP tal cual, no pasa por el DNS, entonces no existe esa traducción, entonces la máquina no sabe qué hacer con esta dirección IPv4. La mejora o el cambio es 464xLAT, que básicamente es el esquema de NAS64 mejorado. La idea es que en casa, en lugar de dar solamente IPv6, se da direccionamiento IPv6 e IPv4. De esta manera, si un usuario quiere acceder a un servicio en 6, lo puede hacer directamente, al igual que con NAS64. y si tiene que acceder a IPv4, lo hace a través del prefijo para pasar a través del plat y llegar al servicio que está en 4. Básicamente, es el plat y el clad son traductores, ese es del proveedor, ese es del cliente o en casa. y salvo que se le haya cambiado el nombre, el plat se puede implementar con un NAS64 Joule y el clad se puede implementar con un Joule Seed. Entonces, si una máquina se topa con una literal o es una máquina que solamente soporta IPv4, lo que va a hacer el Joule Seed es cambiar de 4 a 6 para que pueda pasar a través de la red del proveedor de 6. Y una vez que llegue al NAT o al plat, va a pasar de 6 a 4 para poder tener acceso a la red de 4. Esta es la última práctica que vamos a realizar. Es el esquema de 4.6.4 de XLAT. Esta es la maqueta. Se tienen un par de computadoras, una con 6.4 que tiene ambas direcciones, una IPv4 y una IPv6 y una maquinita legada que solamente tiene IPv4. Tenemos el CLAT en el borde de la casa y se puede llegar a la red de 6 y puede poder llegar a esta máquina que se encuentra en la red de 6 de IPv6 y a esta máquina S4Example.com que está en la red de 4. ¿Ok? Pueden, por favor, abrir en la simulación, perdón, en su laboratorio la práctica 4 para configurar tanto el PLAT como el CLAT. ¿Ok? Vamos a dar unos minutitos para que puedan realizar la práctica. De hecho, si me puedes mandar un correo. Gracias. 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 Vamos a ver la animación. Primero vamos a configurar el PLAT. Si me acuerdo, no me falla. Así es. Y como les comentaba, el PLAT lo pueden configurar con JouleNatsys 4. ẫueno. simplemente agregando la instancia con el prefijo bien conocido. Y en el caso del CLAT, se utiliza Joule Seed. Agregando la instancia, con el perfil conocido también. Y agregando un registro en la tablita de EAM para las IPs de la red interna que tengan un alias de IPv6. Algo que se me pasó a comentar durante la teoría, es que ese direccionamiento de IPv4 son IPs privadas y nunca salen de esa red. Con eso necesitamos el problema de que el agotamiento son IPs privadas que nunca salen de la red. Todo lo que sale de la red es IPv6. Aquí podemos ver cómo podemos llegar desde la máquina con dual stack a ambos servicios. Y desde la maquinita legada, que solamente tiene IPv4, debemos poder seguir llegando sin ningún problema a la máquina que tiene el servicio solamente en 4. Entonces, 4.6.4 del CLAT soluciona coincistencia, así lo hace. Soluciona agotamiento, también. Entonces, ¿soluciona todas las desventajas que tienen las 6.4? Así es. Vamos a ver otro ejemplito. Otra vez 4.6.4 XLAT. Pero en lugar de usar el simulador, vamos a utilizar VirtualBox. Se configura exactamente de la misma manera. Solamente en este caso utilizando máquinas virtuales en lugar del simulador. Y la idea es de que puedan ver que se puede navegar sin ningún problema en internet. En este caso estamos configurando primero el CLAT, utilizando Julesit. A diferencia del simulador, hay que poner este comando primero, modprop Julesit, para instalar el módulo de kernel en la máquina. Eso normalmente no lo hacemos en el simulador porque ya está precargado. La máquina que está de fondo, la que tiene ambiente gráfico, es el cliente, dual stack. Quien lo tiene instalado en internet, lo va a tener a través del CLAT y el PLAT. En este caso vamos a configurar el PLAT, que es el NAT64. Utilizamos modprop para instalar el módulo de kernel de Jules. Y simplemente se crea la instancia. Y ahora sí, con el CLAT y el PLAT funcionando, podemos regresar a la máquina cliente, abrir un navegador y podemos poder navegar internet sin ningún problema. En este caso Google, la búsqueda, podemos ir a la página oficial de Jules, la documentación. Todo lo que hemos visto el día de hoy se encuentra también en la página de Jules. Incluso toda la explicación del esquema de 464XLAT y toda la configuración mucho más explicado de que el tiempo que tengo aquí para presentar para ustedes. La verdad, hemos dedicado mucho tiempo a la parte de la documentación. Entonces, créanme que es muy valiosa. Viene mucha información que les puede ser muy útil no solamente para Jules, sino también para la cuestión de la teoría de NAS64, de SID, de 464XLAT. Que pueden incluso hacerlo con otras herramientas, no necesariamente con Jules. Vamos a ver otro esquema. SIDDC. Este es un poquito diferente a los esquemas que hemos venido viendo. Este es un esquema más que nada para que las personas que tienen un data center, que tienen servicios en ese data center, la idea es de que todo su data center, toda su información, todos, 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 sus firewalls, roteadores, todo, todo en su data center esté solamente en IPv6. Obviamente, usuarios que ya estén en 6 van a poder entrar sin ningún problema a sus servicios. Y usuarios legados, por así decirlo, los que están todavía solamente en 4, puedan entrar a través de un SID. Este SID lo que va a hacer es cambiar esa comunicación de 4 a 6 para que pueda tener acceso a los servicios internos. Y una vez que salen, pasar de 6 a 4 para responder. Vamos a ver un poquito de lo que es instancias. Jules puede tener más de una instancia corriendo al mismo tiempo o por máquina virtual o por servidor. Eso se hace creando, cuando creamos la instancia, le agregamos una etiqueta. Hasta ahorita en todos los ejemplos que hemos dado, utilizamos la instancia default, pero ustedes pueden poner cualquier instancia con cualquier nombre que les sea lógico para ustedes, dependiendo de su red. Por ejemplo, ejemplo, otra, producción, no sé. Dependiendo de su red, pueden definir la etiqueta que ustedes necesiten. Y pueden tener más de una instancia de Jules corriendo al mismo tiempo. Si no agregan una etiqueta, le agrega una que se llama default. Frameworks. Esto es nuevo a partir de la versión 4.0. Si se fijan, todas las instancias que dimos de alta a una instrucción para crear una instancia de Jules, siempre le pusimos guión, guión, netfilter. Que es el comportamiento default o el comportamiento normal de Jules 3.5 hacia atrás. Netfilter lo que hace es, todo lo que me llega lo voy a buscar traducir. Pero otra opción nueva que agregamos a la parte de la versión 4.0, es la opción de IP Tables. IP Tables lo que hace es que vea Jules como si fuera otro plugin más. Entonces, ustedes pueden definir reglas. Si el paquete viene de tal dirección, o viene de tal red, si va a tal red, si tiene tales puertos. Pueden jugar mucho más con este tipo de reglas. Y saber qué o no traducir. A diferencia de netfilter, que es, todo lo que me cae, lo voy a buscar traducir. Hay que tener cuidado. Netfilter sigue la política de, si no lo puedo traducir, se lo regreso al kernel, y el kernel sabrá qué hacer con ese paquete. A diferencia de IP Tables, que es, si hizo match con una de las reglas, el paquete es mío. Y si no sé qué hacer con él, lo voy a descartar. ¿Ok? Es muy importante la diferencia. Este es un pequeño ejemplo con IP Tables. Simplemente se crea la instancia utilizando guión 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 IP Tables, a diferencia de guión guión netfilter. Y ahora sí con IP Tables, ustedes pueden definir las rutas. Por ejemplo, desde qué red, desde qué puertos, en qué protocolo. Y simplemente, ¿sabes qué? Ese tráfico, mándaselo a Joule. ¿Ok? ¿Se fijan? Es un poquito más complejo, pero es más poderoso. Pueden definir muchas reglas dependiendo de su red, que necesiten solamente traducir cierto tráfico o qué no traducir. O bloquear, o mandar a otro lado. Pueden jugar un poquito más con lo que es IP Tables. Bitácora de traducción. Como se comentó en la mañana, en muchos países es requerido guardar la información de qué IP estaba siendo usada por qué usuario, principalmente en el caso de NAT64. Esta dirección IPv4 que estuvo atacando a una persona, ¿qué dirección de IPv6 es la que lo está usando? Tenemos dos bitácoras. La primera solamente guarda la traducción. Esta dirección IPv6 se tradujo a esta dirección de IPv4 y viceversa. Y se puede prender utilizando el comando Joule, Global Update. Esta bandera, Login VIP, la prenderá True. Y ya con eso se guarda toda la información de todas las traducciones que está haciendo Joule. Una segunda bandera, que es la de Login Sessions, les guarda mucho más información. No solamente les guarda la traducción, les guarda toda la información de sesiones. Esta dirección IPv6, ¿a qué dirección IPv4 se tradujo? ¿A qué dirección IPv4 destino fue a llegar? ¿Desde qué puertos origen, qué puertos destino? Si fue por TCP, si fue por UDP, la fecha. Les da mucha más información. Entonces, para un esquema en el que ustedes necesitan saber, esta dirección IPv4 que estuvo haciendo cosas malas, ¿qué dirección IPv6 estuvo mandando esos comandos? Esta información la van a encontrar en esta bitácora. Lo único que tienen que hacer es asegurarse de prender esta bandera. Obviamente, esos son logs de Linux, que se administran con cualquier utilidad de Linux, como normalmente administran en el resto de los logs. Lo que sí es muy importante es guardar estos logs, por si después tienen por ahí alguna petición de alguna policía, o una investigación, principalmente por cuestiones de usuarios que estuvieron haciendo mal uso del Internet. Archivos de configuración. Normalmente lo que vimos durante las prácticas es línea de comando. Cómo crear, cómo configurar Joule desde la línea de comando. Y se dieron cuenta en la simulación, si paraban la simulación y lo volvieron a arrancar, lo que tenían configurado se borra. Para eso existe un archivo de configuración. No tienen que configurar Joule desde la línea de comando completamente. Pueden definir un archivo de configuración en formato JSON, donde ahí configuran todo Joule en un solo paso, y lo mandan a ejecutar con Joule Seed o Joule, File Handle y el nombre del archivo. Eso es más sencillo, colocarlo en la configuración de arranque de la máquina, una sola línea, y además que la configuración ya la pueden guardar en control de versiones, auditoría, ese tipo de cuestiones. Esto es un ejemplo de un archivo de configuración. Es para dar comentarios, la instancia, el framework, el pool 6 en global, la tablita de EMT, y se puede configurar toda la tabla en formato JSON. Toda la configuración que se puede hacer en línea de comando, se puede hacer también en el archivo de configuración. Para ver toda la documentación completa, lo pueden consultar en la página. Desempeño. Normalmente me preguntan, oye, ¿qué tan eficiente es Joule? ¿Qué tipo de máquina se necesita para correr Joule? No tenemos pruebas de nosotros hechas por el equipo. Hemos tenido algunos avances, pero no tenemos todavía métricas completas. Lo que sí tenemos es la respuesta de la comunidad, y por ahí alguien realizó una prueba de T-Rex. Primero, en la cuestión de la respuesta de la comunidad, normalmente hemos recibido muy buena respuesta por parte de los usuarios. Nos han dicho, ¿sabes qué? Lo he probado, me funciona muy bien. Incluso en hardware no tan poderoso, lo he podido instalar, lo he podido correr, sin ningún problema, lo he tenido corriendo en producción. Me ha funcionado muy bien. Por ahí alguien nos compartió este esquema, que tenía un par de maquinitas viejas, unas son 417, 4,170, perdón, que son quadcords, 2,2 quadcords. Y dice, básicamente, paso todo mi tráfico de web a través de Joule, y básicamente 7.75 del procesador, de los procesadores, están ociosos. O sea, realmente Joule está ocupando solamente un cuarto de uno de los procesadores. Todos los demás, está ocioso la máquina. Por ahí alguien corrió una prueba de T-Rex, en una máquina bastante decente, una máquina Dell, con Cento 7, con 28 scores, 64 gigas de RAM, una buena tarjeta de red. Corrió una prueba de T-Rex, la prueba de T-Rex es diseñada por la gente de Cisco. Básicamente, es una prueba que busca estresar a los servidores NASIS 4 para ver cómo responden. En este caso, nos compartió los resultados. Nos dice, es que alrededor del 1% de los CPUs está siendo ocupado, realmente no está siendo usado por Joule. No hay carga, ningún paquete se perdió. Todos fueron entregados. Aquí está, cero paquetes perdidos. Realmente lo que mide la prueba no es tanto velocidad de conexión, sino más bien es número de conexiones. Y Joule la pasó sin ningún problema, sin ningún esfuerzo. Obviamente es un buen hardware, pero pudo pasarla sin ningún problema. Cuando me han preguntado, oye, ¿qué tipo de hardware utilizo? ¿Qué tipo de hardware necesito para ponerlo en producción o algo así? Lo que yo les contesto es, ¿por qué no prueban Joule? Bajen, descarguen Joule, utilicen una maquinita por ahí, vijita que tengan, que no estén usando, que se les acabó la garantía, que tengan por ahí de respaldo. Instalen un Linux, instalen Joule, vean qué tal les funciona. Como les comento, nos hemos preocupado mucho porque Joule sea muy eficiente, que sea lo más eficiente posible desde nuestra perspectiva de desarrollo. Entonces, probablemente, esa maquinita, vijita que tienen por ahí, les va a dar muy buen arranque, un muy buen parámetro de si aguanto o no la carga de su red. Una vez que tienen con Joule, al ser de código libre, lo pueden probar sin ningún problema y si les sirve, pues ya lo pueden dejar en producción y seguir utilizando sin ningún detalle. Si por alguna razón no les llega a funcionar, no les llega a dar el performance que ustedes necesitan, pues bueno, no pierden nada. Pueden cambiar a alguna otra solución, como Cisco, Palo Alto, a 10, simplemente se va a cambiar una caja por otra y la configuración. Pero si les funciona, pues excelente, se pudieron haber ahorrado unos cuantos dólares en la compra de equipo y del Cisco y ese tipo de cuestiones. En el LACNI pasado, Henry Alves, de la Universidad de Campiñas, compartió en una presentación su experiencia con Joule. Él está utilizando una 64 todavía, tiene pendiente, probar el esquema de 464XLAT, pero básicamente lo que él está haciendo o lo que él quiere llegar a hacer es cambiar toda la red de la universidad a un esquema de IPv6, porque ya no tienen direccionamiento IPv4 para repartir. Entonces, en esta plática, aquí les dejo la liga de la técnica anterior. Es muy buena plática, siento que les puede servir mucho para conocer de viva voz de personas que han estado probando con Joule, que es completamente ajena al equipo de desarrollo. Entonces, puede ser muy buen parámetro de la experiencia que él ha tenido, cómo le ha ido y de sus planes a futuro para probar con 464XLAT. ¿Ok? Esta es la página de contacto, mi última filmina. Pueden consultar la página oficial de Joule, toda la documentación en Joule.mx. El código fuente, lo pueden ver, lo pueden descargar de la página de GitHub. Tenemos un par de listas de discusión, de correos. Una es simplemente para noticias y la otra sí es para noticias y para intercambio de preguntas, de dudas, de cuestiones por ahí de la comunidad. El único detalle es que el idioma oficial de la lista es en inglés porque tenemos personas de varias partes del mundo, entonces no podemos hablar en español. Pero si quieren por ahí mandarnos un correo a una discusión privada o una duda, un comentario, lo pueden hacer en español en el último correo que es joule.mx.mx. Y con esto, si tienen preguntas, con toda confianza y justamente estoy llegando a las seis de la tarde. Lo has calculado. Una cosa interesante de la lista, yo participo en las listas que hay de Joule porque estoy utilizando Joule desde hace tres años aproximadamente, creo recordar. Y bueno, no hay prácticamente tráfico, es decir, que no os creáis que es una lista que os va a saturar el buzón de correo, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente hay muy pocos correos pero siempre son realmente muy interesantes. Yo no puedo dar datos porque son confidenciales, pero tengo varias redes utilizando Joule. No es un sistema de producción masivo de millones de usuarios, pero sí que hablo de producciones con 10.000 usuarios en esquema 464XLAT y la verdad es que la utilización de la CPU estamos utilizando concretamente Cisco UCS como servidores, pero la utilización de la CPU nos dice por qué hemos pagado un Cisco UCS cuando en realidad el Linux ese que tenías en un rincón de la oficina que no utilizabas tenía más que suficiente. O sea, que realmente las prestaciones son bastante curiosas. Desafortunadamente teníamos prevista una parte más de toda la jornada de hoy, pero con el tema del retraso del break que hemos tenido esta mañana que al final hemos perdido casi 45 minutos, no va a dar tiempo. La idea era básicamente lo que ha mostrado Jorge en el último vídeo, creo que ha sido el último, la idea era hacerlo aquí. Es decir, yo tengo ahí un pequeño router que corriendo Joule con un Ubuntu iba a hacer de 64 para nuestra red y la idea era que los que quisieran se podían descargar una máquina virtual para lanzar el Celat. Entonces, desafortunadamente no se ha podido hacer. Si alguno estuvo en el LACNIC anterior lo hicimos así. Cada uno recibía un barra creo que era un barra 60. Yo tenía un barra... Acá está el otro micro. Ahí está el otro. A mí me entregaba LACNIC un barra 52 y yo dividí el barra 52 en barra... Creo que eran barra 60 para cada uno de los participantes y tuvimos... Pues no sé, creo que en el evento anterior fuimos como 150 personas. Yo me hice unos papelitos que era como el DHCP en papel en lugar de DHCP porque, claro, no podíamos utilizar autoconfiguración porque lo que hacíamos era utilizar la Wi-Fi para todos utilizar el mismo prefijo. Entonces, si utilizábamos autoconfiguración chocábamos todos contra todos. Entonces, lo hicimos en plan manual y la verdad es que resultó muy bien y, bueno, Henry, por ejemplo, fue uno de los que hizo el ejercicio también. Entonces, bueno, lo digo eso porque esa información está disponible en el LACNIC anterior también. Es decir, que también es información que podéis agregar a lo que hemos visto hoy. Y, bueno, pues dudas, preguntas, aunque estamos ya justos en la hora, pero creo que no pasa nada si aguantamos cinco minutos más que el cóctel no empieza hasta dentro de media hora. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, muchas gracias. Cualquier duda, con toda confianza. Ah, había una por ahí. Estamos aquí además toda la semana, tú también. Sí, nos podéis atacar en cualquier momento durante la semana. Gracias. Gracias. Luis Velasco de Telemin Company de Venezuela. ¿En qué punto de la red exactamente se debería colocar, por ejemplo, el servidor USS? ¿Cuál, perdón? ¿En qué punto de la red sería lo más indicado colocar el servidor para que haga la traducción antes del borde? En el caso del NASIS 4 o del PLAT, lo ideal sería que fuera en el borde. En el caso del CLAT, ese va en el borde de la casa del usuario, normalmente en el CP. Obviamente, en la cuestión de si quieren correr Joule en un CP, hay que flashear normalmente el CPA con un OpenWRT o algo así, que es una distribución de Linux para roteadores pequeños que ya les permite instalar software extra. Pueden bajar el código de Joule, compilar ahí y tenerlo corriendo. Ya está compilado. ¿Ya está compilado? ¿Bajar como módulo? Ah, ¿en serio ya? Ah, bueno, se me adelantaron y ya está disponible, ya está precompilado entonces. Pero sí, la idea es que estén en los bordes, tanto del proveedor como en el del cliente. Ok, gracias. De nada. Listo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.